Ajedrecistas, tanto jugadores individuales como grupos, compitieron en la regional de ajedrez que se realizó este jueves 30 de abril en la Escuela Las Lagunas. Primero son 24 cupos que van para la nacional, que la vamos a hacer en el polideportivo 3, 4 y 5 de junio. Y después se hace la regional para ver quiénes tienen 8 cupos más, para ver cuáles clasifican a nivel individual y en equipo. Entre los centros educativos participantes está la 12 de marzo, el Carmen de Cajón y los anfitriones. Aquí estamos, gracias a Dios tenemos chicos de escuelas rurales, gracias a Dios están fomentando la ajedrez en las escuelas rurales. Entonces aquí estamos, escuelas de Cajón, de San Pedro, de la 12 de marzo, de Lugurdes y la escuela anfitriona que es la Pista Las Lagunas. Estos estudiantes compiten para encontrarse en la etapa interregional que incluye a los atletas de Pérez Celedón, Grande de Terra Baila de Coto. Posterior a este proceso se realizará la etapa nacional que tendrá este año como sede del polideportivo de Pérez Celedón. El entrenador Fernando Solano describe las características que deben reunir estos competidores para ser parte de las competiciones. Entre ellas una buena actitud, destreza mental, constancia, que le apasione el juego de ajedrez y por supuesto que tengan buenas notas. Primero que todo tienen que tener mucha disciplina para estar practicando el deporte de ciencia. Después tienen que tener mucha actitud, sacrificarse mucho, tener el rendimiento académico muy bueno en las notas para estar en eso. Y tanto niños hiperactivos como niños tranquilos, todos pertenecen al club del Comité Cantonal de Deportes que estamos aquí en Anuentes, que somos en total como 60 atletas.